Las cifras, a modo de ver del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, son alentadoras. Las muertes violentas durante este mes han mostrado una disminución del 3.4 por ciento. El punto negativo se presenta en los municipios del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá tiene un aumento del 11.4 por ciento de los homicidios. Específicamente en el Bajo Cauca, donde se adelanta un operativo especial para contrarrestar el accionar del Clan del Golfo, la disminución alcanza el 34 por ciento. Esa también es una buena señal que la mano que estamos poniendo allá está empezando a tener importancia. La meta planteada para este año es bajar la cifra presentada en 2018, cuando se registraron 1.250 homicidios. La meta planteada para este año es bajar la cifra presentada en 2018, cuando se registraron 1.250 homicidios.